listo perfecto bueno entonces hoy vamos a trabajar con las funciones lógicas en este caso con la función lógica la función lógica sí bueno vamos a mirar qué es la función lógica así bueno antes de eso de pronto hay alguna inquietud o alguna pregunta con lo trabajado la semana pasada inquietudes no erica no es necesario no es necesario ya es cuando ustedes de pronto quieran que revise algo específicamente entonces de pronto ahí sí pero de resta en este momento no es necesario listo bueno te vamos a mirar lo que la función lógica así te dice la función si en excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa verdadera la función si es de gran ayuda para tomar decisiones con base al resultado obtenido en la prueba lógica la sintaxis de la función además de especificar la prueba lógica para la función si también podemos especificar valores a devolver de acuerdo al resultado de la función entonces dentro de la función si tenemos tres argumentos la prueba lógica y a través de la prueba lógica puedo obtener un valor sí verdadero qué va a suceder si esto se cumple si la prueba lógica se cumple que quiero que haga así o un valor sí falso si en este caso la prueba lógica no se cumple entonces qué quiero que suceda en el caso contrario entonces ya sabemos que la prueba la función lógica si trabaja con esos tres argumentos prueba lógica valor sí verdadero y valor sí falso entonces acá está la explicación en la guía en estos numerales en la explicación pues de la función y dice elabora el siguiente cuadro en excel y aplica la función si de acuerdo al siguiente ejercicio tengo una lista de estudiantes con sus calificaciones correspondientes en la columna b utilizando la función si despliegue desplegar el mensaje de aprobado si la calificación del estudiante es superior o igual a 60 y un mensaje de reprobados y la calificación es menor a 60 que es aquí pues no va a trabajar específicamente con un archivo me dice que trabaja que con un archivo en blanco entonces eso es lo que vamos a hacer y digamos que entonces tenemos esa información acá digamos que sería el estudiante la calificación la calificación aquí sería como el resultado es resultado sí es un archivo nuevo estamos trabajándolo ahí bueno aquí los estudiantes no nos interesan realmente este no es el objetivo pues como de la función este sí entonces digamos que tenemos notas tampoco nos interesan que sean pues precisas las que están allá no aquí lo importante es que con lo que tengamos automáticamente la función si nos permita evaluar ese resultado final entonces se habla que la función si está dentro del grupo de funciones lógicas miren las funciones lógicas están estas funciones hoy vamos a revisar hoy la función si alcanzamos a mirar si punto conjunto también está una función que vamos a ver que la función y yo hemos visto en su defecto el sí punto error que es muy parecida así punto n de es este es el grupo de estas funciones si es una función muy utilizada digamos ya por como por sus alternativas digamos que que nos puede brindar frente a la evaluación de de algo muy específico entonces lo que queremos es que nos muestre un mensaje que se aprobó cuando su nota sea mayor o igual a 60 que nos muestre un mensaje de aprobado si la nota es mayor o igual a 60 y obviamente pues en el caso de que la nota no sea eso pues nos muestre reprobado porque obtuvo un valor por debajo de 60 entonces vamos a mirante lo que hacemos es que llamamos a la función si mire lo que dice comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso y entonces ella nos va a pedir los tres argumentos los tres argumentos nos va a solicitar la prueba lógica el valor si verdadero y el valor si falso tienen que estas dos opciones aparecen pues como si fueran opcionales realmente yo las podría dejar vacías pero generalmente yo que lo que quiero con sí que ya haga algo me devuelva algo si la prueba lógica se cumple que me devuelva algo de forma verdadera y si la prueba lógica no se cumple pues que me de otros resultados si eso es lo que uno generalmente busca con el sí pues aquí nos dicen que si la calificación es mayor o igual a 60 esa sería mi prueba lógica yo voy a obtener en resultado aprobado y que si no se cumple esto pues el valor si falso es que reprobado entonces en la prueba lógica yo lo que va a evaluar es esto que si la calificación que yo obtuve es mayor o igual a 60 punto y coma me pasó el valor si verdadero que va a suceder si esto se cumple si mi prueba lógica se cumple a pues que usted aprobó aprobó y qué pasa si esto no se cumple quiere decir que está por debajo de 60 entonces el valor si falso ha reprobado repita porque lo colocó entre comillas dobles porque este ex mire que ahí estoy utilizando los tres argumentos la prueba lógica el valor si verdadero si esto de acá en la prueba lógica se cumple y valor si falso si obviamente pues es lo contrario de lo que hay acá si yo le doy ente ahí tengo el resultado vamos a mirar ahí está entonces vemos que este obviamente reprobó aprobó 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 reprobó casi pero no vale 59 es que 50 no vale cierto pero si yo lo pasara 60 automáticamente aprobó porque debe ser mayor o igual a 60 ya así de sencillo listo entonces mira que con que lo resolví con la función lógica así aquí ya que hacen las personas pues aquí ya las personas lo que hacen es que se apropian de otra herramienta en este caso formato condicional pues digamos que lo podríamos hacer así y que me colocara y que me colocara los reprobados un ejemplo en rojo de una vez está colocando que me los colocan rojo mire que yo ya me me puedo apropiar de otras herramientas teniendo también la función vea de una hay también que me coloque en verde los que aprobaron listo formato condicional resaltar reglas para celdas es igual a entonces aprobó lo cuidado con la tilde si la están utilizando y digamos que me colocara en verde pero pone ahí un mil termine que yo hay me apropio herramientas pero realmente pues en este caso la funcionalidad de nosotros está en la función lógica así pero mire que yo me podría me podría apropiar de de una serie de herramientas de una serie de herramientas adicionales qué pasa si cambia esto hay 60 pues aprueba y cambia también el color a este 57 pero de prueba y cambia de color si quién me permitió hacer eso obviamente necesite vuelvo y le repito de la función si ojo situaciones normales que se presentan cuando están trabajando con si van y colocan por ejemplo esto mire esto es muy nada es muy normal no sé por qué suele suceder obviamente pues por por la falta de práctica o el desconocimiento miren lo que están colocando en la prueba lógica mayor o igual a 60 excel no es capaz de interpretar eso mayor o igual a 60 quién quién es mayor o igual a 60 ahí excel se va a preguntar quién es mayor o igual a 60 y eso es muy normal que lo coloque o lo utilicen esto pues ya no me va a servir porque obviamente yo tengo que comparar esto es una comparación entonces necesito un elemento para poderlo comparar con otro para poderlo comparar con otro a claro quién es mayor o igual a 60 a pues la nota que es aquí usted a sus diferentes o a veces uno de esto si ve 2 o sea donde está la nota aprobó y reprobó si ve 2 que porque hay excel tampoco va a ser capaz de interpretar bueno si esto que si 60 que o 20 que o 10 que eso que si mire que queda muy en el aire pues como si ve 2 y ve 2 que excel necesita en la prueba lógica algo que se esté comparando un valor comparativo algo que que esté determinando una situación sí pero cuando utilizamos esos elementos así de una a no b 2 o mayor a 60 o es igual igual a que sí entonces recuerden que en la prueba lógica siempre va a haber algo de comparación a no ser que yo esté utilizando que ya lo vamos a mirar esté utilizando una una función que sea capaz de devolverme un valor verdadero o falso ahí también me podría servir pero en este caso la prueba lógica es si lo que yo tengo acá es mayor o igual a 60 ahora sí entonces aprobó en el valor sí verdadero reprobó en el valor sí falso y eso es totalmente distinto ahí sí listo no sé si hay alguna pregunta duda está ahí preguntas dudas ya vamos a hacer más ejemplitos si habían trabajado con si no habían trabajado con si la conocían no la conocían esto sería sí listo este este sí por ejemplo yo tuve un grupo de contadores ya terminé clase con ellos donde hubo una compañera que pues estaba trabajando como un ejercicio de una nómina entonces digamos que ya tenía algo como esto entonces todo esto todo esto que se obtiene de una nómina esto yo lo puedo obtener a través de sí voy a hacer el caso puntual y sencillo del auxilio de transporte ella estableció acá en el formato pues el salario mínimo del 2020 con el auxilio de transporte estableció los dos valores entonces digamos que acá tenemos los siguientes empleados tenemos los siguientes empleados y digamos que pues que éste se gana esto que éste se gana esto este se gana pues el mínimo normal se dice que legalmente para uno tener auxilio de transporte es cuando está por debajo de los dos salarios mínimo legales vigentes entonces por ejemplo si yo quisiera hacer esto para que yo no lo tenga que digitar ah bueno este sí auxilio de transporte entre ciento dos mil ochocientos cincuenta y tres a este también ciento dos mil ochocientos cincuenta y tres cierto coloquemos acá uno por encima de esos dos salarios mínimo legales pues para yo evitar hacer esto tan manual yo lo puedo hacer a través de una función sí que sea capaz de de devolverme ese valor yo que podría hacer ahí yo le podría decir sí mira lo que podría ser sí lo que hay acá o sea lo que se gana la persona es menor o igual a que a ese salario mínimo dos veces ese salario mínimo eso cuánto sería venga yo lo saco por acá eso sería un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro también yo lo podría tener pero digamos que lo va a hacer así mire que dentro de la prueba lógica yo puedo hacer muchas cosas pero yo podría decir bueno si lo que esta persona se gana es menor o igual puedo hacer la operación a este salario mínimo multiplicado dos veces o sea un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro si yo lo quiero hacer pues aquí no necesito el paréntesis porque con el signo de comparación no es necesario el paréntesis entonces si lo que yo me gano esto de acá es menor a un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro si usted también lo podría escribir que pasa si lo escribe que si usted tiene ese formato para el 2021 pues obviamente este valor va a cambiar porque obviamente pues se supone que el salario mínimo también va a aumentar entonces usted tendría que venir a cambiar esto mientras que si yo lo dejo así ahí el automáticamente cuando usted nomás en el formato cambio aquí el salario pues el de una le lee ese valor y se lo multiplica entonces si yo lo si lo que yo me gano mire que hay ahí siempre comparaciones ahí estoy haciendo una comparación de algo que se está dando en este caso el sueldo de x que si es inferior o igual a este valor entonces usted tiene auxilio de transporte y cuál es la ventaja de utilizar esto así pues ustedes ya saben que vuelvo y repito si yo utilizo para el 2000 el formato para el 2021 para el 2022 simplemente yo cambio estos dos valores y todo todo se va a actualizar entonces a mí ya no me toca venir a cambiar aquí valorcitos nada aquí lo que hago si es que amarro acá referencia absoluta de fila y referencia entonces si lo que yo me gano es menor o igual a un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro entonces en el valor sí verdadero tengo auxilio de transporte de ciento dos mil ocho cincuenta y tres de lo contrario pues cero no tengo transporte no tengo auxilio de transporte ya entonces si yo arrastro ahí miremos ahí está este porque no tiene auxilio de transporte porque está por encima de ese valor si yo colocara un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro pues tiene auxilio pero si yo voy coloco el que se gana millón setecientos un ejemplo sesenta mil y arrastro aquí la función pues obviamente esa persona no va a tener auxilio de transporte que miren que la función lógica así ahí es donde digamos cumple como esos factores determinantes de evaluar ciertos elementos y devolverle el resultado y usted ahí puede hacer lo que quieran operaciones devolver resultados o devolver otra operación sí ah es que esta es una nómina que se calcula quincenal ah bueno entonces usted coge coja ese auxilio de transporte y pues divídalo por dos porque le pague ah bueno listo vea miren que ustedes pueden hacer operaciones también si ven pueden hacer cualquier tipo de operación con el sim y eso es válido y lo bueno de eso vuelvo y le repito es que usted ya no tiene que volver a hacer nada ahí a 2021 como estamos de buena el mismo va a caer el millón doscientos un ejemplo listo y el auxilio de transporte en 150.000 también que todo cambió si ven y aquí porque este ya cumplió porque claro es que ya es sobre dos millones cuatrocientos si ya hay una persona aquí que viene y se gana dos millones cuatrocientos mil un peso pues obviamente mire que ya no va a tener su auxilio de transporte si ven entonces miren lo útil digamos que se vuelve y lo funcional que se puede volver el sí y ustedes pueden realizar cualquier tipo de operación ahí vuelvo y le repito no sé si hay alguna pregunta alguna duda bueno no a cerrar este aquí que quería compartirles pues ese listo tenemos ahí es vamos a seguir viendo es dice utilizar una función como prueba lógica es posible utilizar el resultado de una presentación de la nueva de otra función como la prueba lógica que necesita la función si siempre y cuando esa otra función regrese como resultado verdadero o falso un ejemplo de este tipo de función en la función es número la cual evalúa el contenido de una celda y devuelve el valor verdadero en caso de que sea un valor numérico en este caso o en este ejemplo quiero desplegar la leyenda así en caso de que la celda de la columna efectivamente tenga un número de lo contrario se mostrará la leyenda no elabora el siguiente cuadro y evalúa el resultado de acuerdo a 3 está esto ya les van a explicar no es complejo sino que de pronto en él en el ejercicio no entonces dice valor y es número valor y acá dice el número listo pero lo que hicieron aquí fue que colocaron unos textos para representar el número y en otros donde estaba el dígito como tal es para nosotros aquí es indiferente digamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 listo digamos que es entonces en excel también hay una una función que se llama es número no la vimos porque pues realmente uno muy pocas veces la utiliza lo que pasa es que acá en el ejemplo la está mencionando entre lo que hace esa función realmente es determinar mire que esa función solamente pide un criterio el valor ella lo que hace es que evalúa si lo que hay en este valor realmente corresponde a un dígito él no sabe cuál dígito pero vaya de balú así en esa celda hay un dígito un número entonces si yo le digo evalúenme lo que hay acá mira lo que él va a devolver aquí me volvió falso porque obviamente aquí a pesar que nosotros visualmente podemos interpretarlo como esto es excel sabe que aquí no hay un número acá hay un texto si yo ahora estoy estoy aquí para abajo pues donde haya número me va a colocar verdadero y donde haya texto me va a colocar falso hay lo están viendo entonces lo que se está colocando como ejemplo eso lo hice con la función es número lo que se está colocando como ejemplo es que la función lógica si es capaz de trabajar también simultáneamente con otra función que sea capaz de devolverle ya sea un valor verdadero o falso en este caso esta función también tenemos la función y que le puede devolver que me puede devolver un perdón que me puede devolver un valor falso verdadero y también tengo la función o que me puede volver un un valor falso y verdadero pero lo que están haciendo acá en los siguientes tres ellos lo que hacen es llaman así y dentro de la prueba lógica llaman la función es número y le dicen vaya evalúenme si lo que hay allá en esa celda es un número entonces como ella aquí en la prueba lógica esto lo que me va a devolver es falso verdadero ya con él si ella va a ser capaz de interpretar en este resultado que me va a arrojar esto de acá entonces si es falso es porque no es un número es un texto si me devuelve verdadero es porque es un número 3 mire que aquí en este caso mire que no me tocó utilizar algo comparativo o un mayor o menor igual o igual o igual nada simplemente como ella es si esta función si es capaz de devolverme un valor booleano falso verdadero entonces con eso suficiente entonces qué pasa aquí que si eso me devuelve verdadero esto me devuelve verdadero es porque si hay un número ahí entonces coloque la palabra así o si es un número para que no nos enredemos si es un número si es un número y de lo contrario en el valor sí falso si esto me devuelve falso es porque no hay un dígito sino que ahí es un texto no sé qué texto pero pues hay un texto entonces devuélvame no es un número es un texto que miren que también dentro del 100 la prueba lógica también puede utilizar otras funciones que sean capaces de devolver valores booleanas vale enter voy a arrastrar y ahí tengo entonces no es número no porque es un texto visualmente yo lo veo con un número pero no es un número este es un número si es un número si es un número no es un número no es un número si es un número eso es lo que puedo hacer también con un sí entonces en la prueba lógica también puede utilizar otras funciones que sean capaces de devolver un valor booleano y también ponerle a interpretar eso fue lo que se hizo ahí no sé si sea claro ese ese ejercicio pues eso es lo que se coloca acá entonces aquí lo explica también y ahora lo vamos a hacer también con este que es aquí antes de continuar no sé si ya pues tengan preguntas con respecto a ese ejercicio acabamos con el proceso del sí pasito a pasito para que veamos ya el cianidad o el sí con el y con el loco para que veamos también si punto conjunto como vamos a ir bien bueno yo espero que estén bien y no hay enredados con listo listo ahora él propone lo siguiente él dice bueno utilizar una función como valor regreso lo eso lo había hecho en el ejemplo de la nómina pero acá dice bueno haciendo lo mismo que hizo anteriormente ya lo que va a hacer usted es que va a tener un campo una celda con un valor x en este caso el colocó 5 entonces que va a ser si va a evaluar si hay hay un dígito ya no va a decir así acá hay un número no va a coger ese número y lo va a sumar con este valor de a cantos por eso dio aquí 7 aquí como también había un número cogió este valor y lo sumó con esto entonces por eso dio 10 luego vio este número como también es un número y lo sumó por este 12 y luego como acá también hay un número lo sumó por este medio 13 entonces cómo podría ser eso digamos que voy a replicar acá la hojita para que me quede el ejemplo y digamos que aquí va a colocar es 10 mi valor retorno va a ser es un ejemplo entonces cuando él encuentra que es un número lo que hay aquí porque eso lo que está evaluando este si este si lo que está evaluando si realmente aquí hay un un dígito un valor numérico perdón si un dígito entonces ya no me va a devolver si ahí hay un número él va a coger a ese número y lo va a sumar con este día canto es muy fácil en vez de colocar si es un número yo le digo a bueno si lo que hay aquí en la prueba lógica esto es un número y se me devuelve verdadero entonces coja ese número y súmele ese valor que hay acá dice malo pero tengo que amarrar con referencia absoluta de fila eso es todo entonces y de lo contrario pues dígame no es un número porque pues acá y es un texto listo entonces si yo arrastro de acá ahí ya tengo resuelto dos más diez doce tres más diez trece porque él se dio cuenta que había un número que escoja ese número sumemele diez coja ese número sumemele diez coja ese número sumemele diez coja ese número sumemele diez a casi yo lo cambiar y colocar a 50 a listo si es un número tres coja cincuenta y sumemele diez hace ya no es un 4 aquí es que eso sigue siendo un texto entre no es un vídeo acá el 100 antes de 110 porque es un número que ya me lo hago es eso termina y vuelve le repito miren que dentro del sitio puedo hacer cualquier tipo de operación porque no colocó eso entre comillas porque es operaciones son operaciones que me van a devolver resultados numéricos entonces ahí si no se pueden encerrar entre 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 comillas dobles listo dudas preguntas bueno la función si es una de las funciones más utilizadas en excel ya que nos ayuda a probar si una condición es verdadera o falsa si la condición es verdadera la función realizará una acción determinada pero si la condición es falsa entonces la función ejecutará una acción diferente es así como la función si nos permite valorar el resultado de una prueba lógica y tomar una acción con base al resultado la siguiente imagen ilustra el funcionamiento de la función si mira lo hay pues tengo una prueba lógica él tiene dos posibles acciones una acción verdadera o una acción falsa eso es lo que realmente se interpreta dentro de la función si el diagrama anterior nos dejan claro que la función si evaluará como máximo una prueba lógica y podremos ejecutar hasta dos posibles acciones veanlas ahí ya no nos vamos a dar cuenta cuando necesitemos más acciones entonces por ejemplo acá nos están colocando un ejemplo de edades donde dicen pues que si la persona tiene menos de 18 años es porque es menor de edad de lo contrario es porque es mayor de edad ahí está prueba lógica está valor si verdadero si esto se cumple de acá y valor si falso y ahí está sencillo pasa lo siguiente y veces entonces él solicita pues que se haga como este tipo de ejemplo pues digamos que lo que lo voy a hacer a crear una hoja nueva pues digamos que tienen la edad y la descripción para que lo miremos ahorita que aquí el día nos va a exigir un cianidado entonces mucho cuidado ya yo voy a colocar edades acá eso no importa las que hayan miren lo que pasaría hay veces que nosotros en internet encontramos digamos como la función de pronto como la posible solución si yo copio esto porque aquí está la función ya toda descrita cierto y la pego aquí ustedes que dicen es pero yo hablando es un poquitico más para que miremos y la va a pegar ahí ustedes que dicen que apenas le de intermedio a funcionar o no me va a funcionar ustedes que creen miren a ir y me siguen ahí por el chat a ver me va a funcionar o no me va a funcionar miren ahí hay un error en la separación hay coma en vez de punto y coma muy bien ya con eso es suficiente muy bien muchas gracias aquí es importantísimo esta me funcionaría correctamente si mis separadores de argumentos fueran con coma eso es lo que yo quiero ustedes de pronto en internet pueden encontrar muchos muchos elementos y de pronto usted pueden ver a la persona que hay aquí explica y utilizan el separador de argumentos la coma porque el computador de él está configurado para trabajar con el separador de argumentos con coma pero en el caso mío en el computador mío los separadores de argumentos no son con coma son con punto y coma miren lo que hay en el asistente me muestra el punto y coma entonces esta función está bien hecha pero siempre y cuando fuera un computador donde los argumentos se separaran con coma si yo le doy a y enter mire que me va a sacar como si hubiese un error pero la función está excelente está bien hecha es que tiene espacios aquí estos espacios aquí no importan el problema aquí son los separadores si yo lo cambio por punto y coma mire que la función la voy a dejar tal cual simplemente cambié la coma por el punto y coma ya funciona perdón que dejé acá está como ella va a funcionar miremos ya hay funcionó hoy pero fue porque cambié me vi obligado a cambiar el separador de argumentos listo entonces ahí es donde deben tener mucho cuidado porque a veces copian pin pegan en enter no les dio no eso está malo y pensamos que de pronto realmente esa persona que resolvió eso pues estuvo de buena y le funcionó pero a mí no antes me toca buscarme otra no simplemente es porque en la construcción las personas generalmente cuando colocan los ejemplos colocan las funciones como ellos tienen configurado su equipo entonces mucho cuidado con eso permite que la función está bien y que está haciendo la función está comparando esta edad que si es menor a 18 años si esto se cumple el valor sí verdadero es porque es menor de edad y si esto no se cumple valor sí falso es porque es mayor de edad esto yo también lo podría hacer de otra forma yo también podría cambiar esto digamos que la voy a hacer acá enseguida yo la podría hacer diferente si lo que hay acá es mayor o igual a 18 entonces es porque es mayor de edad de que yo también la puedo hacer eso según como lo quiera interpretar y si no es porque porque es menor de edad ya y en la misma función lo que pasa es que digamos que cambié la condición de la prueba lógica pero es la misma exactamente lo mismo y me va a dar exactamente lo mismo si yo arrastro de aquí me daré exactamente lo mismo ya desde aquí si yo cambio 17,9 menor de edad mío casi ya casi cumple los 18 papito pero sigue siendo menor de edad y ahí está vea y ella evalúa hay que pasó que la prueba lógica se invierte obviamente se invierte el valor si verdadero y el valor si falso pero sigue siendo la misma función que está evaluando exactamente lo mismo listo preguntas dudas preguntas dudas muy bien ya lo había necesito de ana carolina y perfecto como vamos a ir bien ahora mire lo que se podría presentar la función cianidad en excel el problema anterior lo resolvimos fácilmente con la función sí porque el resultado final serían solamente dos acciones mayor de edad menor de edad pero ahora imagina que necesitamos desplegar la leyenda tercera edad que realmente voy a hacer esa corrección acá y disculpe en un momento que siempre digo que la voy a hacer y se me olvida es un adulto mayor no bueno ahí listo entonces desplegar la leyenda adulto mayor cuando la persona tenga 65 años o más esto nos deja el problema con las siguientes reglas menor a 18 años menor de edad mayor a 18 años y menor de 65 años mayor de edad ahí está y mayor o igual a 65 años adulto mayor miren que entonces ya tenemos tres posibles situaciones tres acciones entonces ahora tenemos tres posibles acciones y la función si no podrá resolver por sí sola este problema por lo que necesitamos recurrir a la función cianidad la cual nos permitirá resolver cualquier situación en las que necesitemos se van a evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones la siguiente imagen muestra el funcionamiento de la función cianidad si yo me voy para acá mire cómo se comportaría ya está entonces inicialmente nosotros habíamos visto esta imagen donde nos explicaba el funcionamiento normal del sí que que eran dos posibles acciones la acción verdadera o la acción falsa pero con este ejemplo ya nos cambió eso por qué porque es que ya tenemos tres posibles acciones o es menor de edad o es mayor de edad o es un adulto mayor entonces es en ese momento donde nosotros necesitamos anidar las funciones y donde anidamos el sí realmente en el valor falso del primer sí mire que aquí yo e introduzco el primer sí entonces la prueba lógica ya la tengo si la edad es un ejemplo menor a 18 entonces pues es menor de edad pero en el falso lleno a decir a es mayor de edad no ya me toca volver a llamar otros y otros y para que sea él el que me determine si ya es la persona está entre 18 y 64 para que me diga que es un mayor de edad o si ya es mayor de 65 pues que sea un adulto mayor que la vamos a construir a ver entonces vamos a tomar este mismo ejemplo acá y vamos a tomarlo entonces qué hago a borrar y entonces que como lo hacen ah bueno ustedes vean qué elementos son importantes cuando ustedes tienen que abordar este tipo de elementos dentro de un sí cuando ustedes tienen escalas yo que les aconsejo cuando tienen escalas cuando ustedes tienen escalas de valores cuando ustedes tienen escalas de valores lo que suelo a aconsejar pues bueno yo les coloco aquí los pasitos primero organizar organizar los valores de menor a mayor esto es importantísimo ya se van a dar cuenta por qué segundo cuando se encuentren con datos con valores entre por ejemplo aquí lo tenemos 18 y 64 porque aquí me está diciendo que menos de 65 sea 18 y 64 cuando se encuentren con valores con se encuentren con datos con valores entre el punto de referencia es el valor más alto de esa condición ya les explico cuando hay escalas de valores entre mire lo que me están diciendo organiza las de menor a mayor entonces si es menor de 18 pues entonces es porque es menor de edad ahí lo tenemos en la lista si es mayor o igual de 18 y menor o igual de 64 años es porque es adulte mayor de edad y obviamente si tiene más de 65 años tiene los 65 más de los 65 es porque es adulto mayor entonces mire que yo la escalita la organice de menor a mayor la organice de menor a mayor y él me dice que cuando se encuentra con datos entre por ejemplo miren que acá hay un entre mi punto de referencia es el valor más alto o sea que para mí este va a ser mi punto de referencia ya se van a dar cuenta por qué por acá me están escribiendo no bueno entonces qué hago acá en este sí listo empiezo sí lo que hay acá es menor a 18 entonces es porque es menor de edad eso queda claro eso queda claro de lo contrario miren que anteriormente yo devolvía el valor falso ah es porque es mayor de edad pero aquí tenemos otra opción entonces en el valor sí falso de este sí es donde incremento el otro sí damos el otro sí entonces esto es lo que se conoce como sis anidados miren ojo errores comunes van y colocan otro igual nunca eso no se puede hacer porque eso me va a generar error ya el igual está miren ya el igual ustedes lo tienen ya lo tienen acá al principio cuando meten un igual cuando ustedes van a comparar que ahorita ya vamos para ese ejemplo pero de resto solamente un igual al inicio entonces en el valor sí falso de este primer sí meto el otro sí por eso muestra el diagrama de eso así mírenlo ahí mírenlo acá en el valor falso estoy metiendo el otro sí cuál es la prueba lógica de ese sí otra vez tengo que volver a comparar esa edad si esa edad es menor o igual a 64 mire que ahí me sirvió de pivot el valor mayor de esa escala ya era si era entre 18 y 64 entonces alguien me podría decir 15 es menor que 64 correcto qué va a pasar si es eso es porque es mayor de edad mayor de edad pero ojo recuerden que excel trabaja de izquierda a derecha de izquierda a derecha entonces yo por eso de organizar los valores de menores a mayor si yo hubiese colocado este menor o igual a 64 de primero todas las personas con 5 años con 4 años con 15 con 17 me colocaría que es mayor de edad aquí él va y evalúa 19 19 es menor que 18 no entonces salta para el valor sí falso vuelve y evalúa 19 es menor o igual que 64 sí entonces es mayor de edad eso lo que me va a devolver de lo contrario que va a suceder entonces ustedes ya pueden hacer lo siguiente como no hay más opciones de validación ya tengo menor de edad tengo mayor de edad el único que me hace falta es que sea adulto mayor esa sería una posible solución adulto mayor y cierro los dos paréntesis de los dos sis que abrí siempre en los sis anidados se cierran los paréntesis a lo último al final al final y por eso es que él me coloca colores en los paréntesis mire que me colocó en rojo este que significa el de más adentro y generalmente el último que se cierra es de color negro todo cuidado con eso entonces qué pasaría en este caso que hay el ejercicio me funcionaría ahí tuve tres acciones si era menor de edad si era mayor de edad y si no era ni menor de edad ni mayores de edad era porque era adulto mayor o la otra si usted quiere validar entonces usted puede hacer lo siguiente en vez de escribir esto en el valor sí falso de quién de este sí porque en el valor sí falso de este a ni de este sí a ni de otro sí y que le digo si la edad o sea a 2 es mayor o igual a 65 entonces es porque es un adulto mayor mire que ahí ya estoy validando puntualmente la condición y qué pasaría si no es esto ni esto ni esto ah pues déjeme vacío porque recuerden que esto yo lo podría dejar vacío no me coloque nada o error de digitación o no es un número es otra cosa cierro los paréntesis miren las dos posibles opciones que podríamos determinar para él para evaluar ese sí esto es un si anidado cuántos si se pueden anidar se pueden anidar hasta 64 sis o sea que se podría tener una función enorme aquí si estuvieran y dando más de hasta 64 sis podrían anidar voy a darle vamos a evaluar acá no tengo ningún adulto mayor probemos 64 hasta 64 es mayor de edad 65 ya es adulto mayor correcto 16 es un menor de edad correcto y está funcionando ahí lo tenemos dudas preguntas inquietudes muy chévere la función lógicamente que hay que trabajar la profe por el momento pues a no nadados profe listo en el diseño jajaja sí claro eso es de mucha práctica eso siempre se repite cada ocho días es de mucha práctica pero de igual forma si es muy funcional yo yo les digo que esa es una de las funciones óptimas para ese tipo como de ejercicios donde necesitamos hacer cálculos donde necesitamos determinar ciertos valores hay la función si me puede servir para eso ahí tenemos entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta cuando yo tengo escalas de valores siempre organizan de menor a mayor entonces esta es la ventaja de organizar de menor a mayor como el excel evalúa de izquierda a derecha ya aquí queda lo que teníamos por ejemplo pongamos 15 si yo evaluara esto primero obviamente esto me daría mayor de edad porque 15 es menor o igual que 64 pero como yo inicié con el valor más pequeño entonces él viene y evalúa 15 es menor a 18 sí ah entonces es menor de edad 18 es menor a 18 no se viene para acá 18 es menor o igual a 64 ahora sí entonces es mayor de edad miren en excel realmente cómo funciona cuando tiene que invocar el resultado o determinarme pues algo puntual ahí está entonces ahora sí voy a trabajar con un ejercicio que hay acá ya les voy a decir puntualmente cuál es eh creo que es este sí funciones cianida 2 1 entonces él tiene tres hojitas de cálculo entonces en la primera lo que se quiere traer son las equivalencias la letra a vale 100 la letra b vale 80 y la letra c vale 60 que lo que se quiere devolver es eso en la hoja 2 lo mismo que en la 3 son prefijos o códigos que entonces me diga que es mx a qué país corresponde co a qué país corresponde y ahí está voy a hacer este que digamos que es como el más alargado más grandecito con un cianidado y ahorita lo vamos a ver como un cipunto conjunto entonces miren que mis valores yo los tengo aquí esto se podría resolver de varias formas la primera de ellas obviamente yo lo podría hacer de la siguiente manera no lo aconsejo pero es válido yo podría decir si lo que hay aquí es igual yo puedo empezar con los valores de aquí en este orden de arriba hacia abajo intermedios o lo que haya acá un ejemplo es igual a es entonces es porque es españa así de breve de lo contrario si evalúo el otro si lo que hay aquí miren que hay el igual si me puede servir pero es porque lo estoy utilizando para validar o comparar un valor de celda con algo que se puede dar si lo que hay ahí no es sino co es porque es colombia de lo contrario si lo que hay aquí es igual a mx es porque es méxico de lo contrario si lo que hay aquí es igual ar es porque es argentina y si no es ni es ni co ni mx ni ar es porque es un código no válido no válido cierro cierro el último que cierra es el negrito y ahí lo tendrían si yo arrastro de aquí para abajo eso va a funcionar correctamente entonces si yo cambio aquí a co correcto mx correcto a correcto es es co pues eso está funcionando correctamente como lo vale de esta manera no me gusta evaluarlo así ya se van a dar cuenta por qué digamos que coloque p de perú código no válido porque porque yo lo valide mírenlo aquí si no es ni españa ni colombia ni méxico ni argentina es porque es un código no válido ya ahí está a us eeuu código no válido ee chile ch es un código no válido o china ee bueno lo que sea ahí está ee 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 que pasa cuando evalúo esto así que si estos a estos valores en el tiempo cambian pues a mí me toca venir a la función y cambiar esos valores entonces por eso me gusta más utilizar la tabla de valores entonces yo voy a arrastrar esta tablita por aquí para abajo usted la puede tener donde quiera la va a tener ahí voy a minimizar ya este voy a dejar este como está y voy a crear otro aquí igualito para que veamos otra posible opción como lo trabajaría particularmente yo le diría si lo que hay aquí es igual a esto de acá estoy comparando el valor que me colocaron acá el código con los códigos de valores que hay en esa tabla ese lo voy a amarrar pues ahí necesito referencia absoluta de fila porque va a arrastrar hacia abajo entonces es porque si es este código entonces el valor es esto y también lo amarro un te coma si lo que hay aquí es igual al siguiente código que saca entonces es porque vale esto de lo contrario si lo que hay aquí miren que yo tengo que evaluar todo sobre esto porque es que yo no sé qué código hay acá eumir yo sí sé hay us sí pero hoy es us mañana puede ser mx pasado mañana puede ser p más tarde puede ser co más más tarde puede ser ar entonces yo siempre voy a evaluar sobre este si a2 es igual a este de acá y entonces es porque es este valor que está acá de lo contrario si lo que hay aquí es igual a esto de acá y entonces es porque vale esto vale esto y de lo contrario si no es nada de eso que estoy validando es porque es un código no válido código no válido miremos a ver miremos a ver ah bueno que pena y no cerré los paréntesis él me lo cerró automáticamente uno dos tres y cuatro uno dos tres cuatro ahí están los cuatro paréntesis que tenía que cerrar y yo no apenas r1 listo miremos a ver cambiemos otra vez e no existe a r argentina y mire que los dos está trabajando igualito yo mire aquí porque le quedó mayúscula y aquí porque le quedó minúscula porque aquí yo establecí los valores propiamente mire mientras que aquí está trayendo los valores que hay en esta tablita entonces si yo cambio estos valores a mayúscula pues obviamente ya me va a devolver mayúscula mire que mismo me cambió colombia españa y mismo me va a cambiar los de españa sí porque esta función de aquí está utilizando son los valores de la tabla de resultados y cuál es la ventaja de hacerlo así como yo lo estoy haciendo un ejemplo digamos que ya no existe más co sino p que significa perú entonces mire que todos los co ya son un código no válido porque no están en la tabla de valores pero si traigo p ya me lo evalúa sí aquí obviamente no ¿por qué? porque fue manual sí mire acá no estaba p establecido entonces que me tocaría en esta función venir a cambiar a co por p perú y volver a arrastrar mientras que acá ya trabajas con la tabla de valores que está en la parte inferior a la derecha o a la izquierda donde se lo quiera trabajar entonces miren las alternativas que yo podría tener entonces este es un cianidado de uno dos tres cuatro cianidadas ahí está dudas preguntas inquietudes claro Andrés miren claro Andrés esa es una una opción volver como a ver otra vez el videíto así como para que quede claro que pues obviamente estas funciones digamos que ya son como del nivel complejo no del nivel imposible ni el nivel avanzado pero si son un poco ya más complejas estructuralmente son más complejas ahí está entonces ahí tenemos resuelto ese 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 elemento listo ahí están terminen que ahí colocan entonces ahí dice ya utiliza el archivo cianidad 2 1 tan luego utiliza los archivos funciones cianidad 2 2 y funciones y o que es las que ya vamos a ver a continuación voy a cerrar ya por acá voy a cerrar este por acá hay un mire cómo se haría este lo mismo entonces podrían hacerlo si lo que hay acá es igual a eso entonces vale esto de lo contrario si lo que hay acá es igual a esto entonces vale esto de lo contrario si lo que hay acá es igual a eso entonces vale es o lo escriben si lo que hay aquí es igual entre comillas a entonces 100 pero a mí me gusta más utilizar como la tabla donde están los valores porque si esto cambia en el tiempo por ejemplo acá cuando hay equivalencia estos valores pueden que cambien en el tiempo que usted simplemente cambia los valores y ya de la calidad y la equivalencia se va a actualizar pero si se lo hace manual usted tiene que ir a cambiar la función entonces voy a abrir funciones cianidad 2 2 bueno vamos a ver un ejercicio esto son unas pruebas lógicas unas pruebas que presentaron ciertos candidatos ciertos estudiantes para presentarse en dos programas de dos carreras en sus sociales y en las ciencias exactas y dependiendo de los resultados de estas pruebas pues son admitidos o no cuáles son esas condiciones entonces dice que que el candidato es aceptado a ciencias sociales si obtuvo en la prueba verbal más o igual al 80% y en lógica más o igual al 80% eso que significa que él está obligado a ganar estas dos pruebas verbal y lógica por encima o igual del 80% y para el que se haya inscrito para ciencias exactas pues en este caso cambia matemáticas y obviamente lógicas donde también tiene que tener los mismos resultados y debe cumplir con las dos entonces miren que aquí ya tengo dos criterios ya tengo que evaluar dos criterios aún así tres porque acá estamos hablando de sociales para esto y aquí estaríamos hablando de ciencias exactas para esto entonces aquí yo ya con un cienidad no puedo resolver eso porque porque el si se va a encargar de decirme si me aceptan o no pero necesito otra función que sea capaz de evaluar estos mismos argumentos al mismo tiempo y decirme si cumplir o no cumplir entonces es ahí donde nacen las funciones lógicas y la función lógica o las dos se construyen exactamente lo mismo cuál es la diferencia de las dos que en el y todos los valores lógicos se deben cumplir en el y todos los valores lógicos se deben cumplir en el y los valores lógicos se deben cumplir si no es así esto no me funciona me va a devolver falso y en el o el o es más permisivo el o es de aquellas funciones que con cualquier valor lógico que se cumpla ella automáticamente me va a terminar el valor verdadero entonces ella es un poco más permisiva con cualquier valor lógico que se cumpla en este caso lo entonces voy a hacer el ejemplo aparte de cita como para que pronto entendamos el funcionamiento yo por ejemplo si estableciera aquí la función y mire lo que podría obtener yo llamo la función y mire lo que ella pide valor lógico uno valor lógico dos si yo le dijera vea como ustedes de sociales entonces si aquí es mayor o igual al ochenta por ciento y en lógica es mayor o igual al ochenta por ciento y usted del programa sociales que me va a dar ella como resultado verdadero falso mire aquí porque me dio falso porque ella evaluó aquí si esto era mayor o igual al ochenta como aquí no se dio baila ya con uno que no se dé baila si yo lo pusiera que se diera aquí di bien pero aquí no se dio pongámoslo a que gane ahora sí me devolvió verdadero y lo que hace o lo que hace es devolverme verdadero falso siempre y cuando todos estos valores lógicos en el caso de ahí se cumplan si se cumplen ella me va a devolver verdadero con uno que no se cumpla falso pues miren que ya se cumplieron los tres se cumplió este se cumplió este y se cumplió este qué pasaría si este no fuera de el programa de sociales y no de exactas pues ya es falso para ahí porque cumplió aquí cumplió aquí pero no cumplió en el programa entonces ya me devuelve falso ahora cambiémoslo por o mire o como se vuelve de permisivo o a de una me dio verdadero porque me dio verdadero de una porque ya este se cumplió pongamos a que pierda aquí a él no le importa por qué porque ya cumplió por acá ya de una me devolvió o pero si vuelve cambio ahí ahí por qué no me dio por aquí cumplió bien pero aquí ya no cumplió él ya ni siquiera entra y evalúa este de acá nada él con este que no cumpla ya chao entonces eso es lo que hacen las funciones y o entonces lo que vamos a hacer es que dentro de la prueba lógica del sí vamos a poner al i a que nos evalúe esos criterios para que nos diga si eso es verdadero o falso y ya él sí lo que va a hacer es que me va a determinar si la persona es admitida o no porque eso es lo que se quiere que aquí aparezca es admitido o no entonces miremos cómo podríamos hacer eso voy a volverlo a cambiar y vamos a hacer escojo llamo al si normal llamo al i normalito y le digo vea ahí usted tiene que evaluarme este si es mayor o igual al 80% venga reduzco un poquitico esto para que no se me vaya tan lejos y podamos visualizar bueno entonces pónganle cuidado entonces si y miren cómo lo debo hacer mucho cuidado con estos paréntesis si y lo que hay acá en verba es mayor o igual al 80% y mucho cuidado miren lo que estoy diciendo y esta persona también en lógica sacó más o igual al 80% y obviamente pertenece al programa de sociales cierro el paréntesis del i todo esto este i se está convirtiendo en la prueba lógica de mi si entonces mire que va a pasar lo mismo cuando utilizamos en la prueba lógica esa función es número él aquí me va a devolver verdadero o me va a devolver falso me devuelve verdadero si todos estos argumentos se cumplen son reales entonces si eso me devuelve verdadero entonces es porque realmente esa persona si es admitida es admitido a que a sociales es admitido listo punto y coma pero también se puede presentar que no solamente se esté presentando el programa de sociales sino que también se esté presentando a la de exactas a entonces puede suceder que hay otra posible carrera carrera que me tiene que evaluar a entonces evaluarme otro i pero ya para que ya no para verbal sino para matemáticas y entonces en matemáticas es mayor o igual al 80% y en lógica es mayor o igual al 80% y si en el programa que usted se metió o ingresó o participó es en exactas cierro el paréntesis de ese y mucho cuidado entonces es porque también es admitido pero a que a la carrera de exactas y y qué pasa si no es admitido ni acá pues no pasó ni por acá ni pasó por acá a es porque usted no ha admitido baila mío o se inscribió en un programa que no se está evaluando o sencillamente en alguna de las pruebas no cumplió cierro el paréntesis cierro el paréntesis entonces miren que aquí en la prueba lógica de este sí estoy evaluando varios valores para determinar si eso es verdadero o falso de acuerdo a ese resultado entonces él me va a determinar si esa persona la admiten en sociales o posiblemente hay otra otra alternativa otra carrera que es esta pero para eso tiene que cumplir también con estos tres criterios que sea mayor o igual en matemáticas al 80% mayor o igual en lógica al 80% y que se haya inscrito al programa de exactas si es así pues será admitido para ese programa porque este primer admitido sería para sociales y este segundo admitido sería para la ciencia para la carrera de exactas de lo contrario es porque no es admitido miremos a ver miremos a ver quién fue admitido por acá este evaluémoslo ya ese como es de estricto eso parece como si fuera la universidad nacional de colombia que es muy complicado a ingresar allá claro cumplió aquí sociales recuerden que es verbal y lógica este verbal 90 muy bien en lógica 95 y es de sociales fue admitido miremos este otro 89 bien 84 aquí no importa si pierde o gana porque es que en sociales no le están le evaluaron matemáticas porque pues es la prueba general pero realmente para ellos estos eran los tres argumentos que se necesitaban evaluar y cumplió con ellos uno de exactas vea no hay ninguno de exactas pongamos uno de exactas a ganar por ejemplo este primerito aquí no importa aquí puede tener 100 y a él no le interesa porque en exactas se está evaluando matemáticas lógicas y que obviamente se haya inscrito en el programa de exactas pongámoslo a ganar 82 ya cumplió por ahí pero todavía no ha cumplido acá y pongámosle 92 a ahora si es admitido ¿por qué? porque cumplió con este cumplió con este cumplió con la pero digamos que hubiera sido para artes ah no fue admitido muy bien le fue en todas muy bien pero este derraco le metió en el programa de artes y aquí no se estaba evaluando artes se estaba evaluando sociales o se estaba evaluando exactas entonces ahí no me sirve de nada este de pronto sería para lógica y quién sabe qué otra prueba pero no para eso pero no fue admitido entonces miren cómo se vuelve de estricto la función y con respecto al análisis de los valores ahora cambiemos ese y por os y verá que todos pasan y si sería en la escuela de doña rita tan a qué a qué todos hasta el de artes yo mire y por qué claro porque es que él está evaluando que algo de por acá se cumple y aquí ya se cumplió aquí es mayor o igual al 80 ya a él ya no le interesa si aquí ganó si aquí ganó si aquí es de artes de sociales admitido mi hijo entre haga lo que quiera entonces miren esa función cómo se vuelve de exigente frente a los argumentos en este caso y y en este caso y para este entonces ahí tenemos la función si y o dudas preguntas inquietudes que más bien cada vez más sorprendida con este mundo del excel si excel es muy amplio realmente uno no termina de conocerlo créanme que que yo tengo buen dominio de excel pero pues yo no me considero el súper experto créanme que no créanme que no es muy muy grande y una vez se da cuenta de unas utilidades que a veces no hay cinco pues pucha bueno entonces eso sería yo que les si les pediría de pronto cacharrenle a este ejercicio funciones sí y o traten de resolverlo lo voy a abrir para que lo analice termine aquí proponen lo siguiente yo les dejé la imagen de lo que les debe dar ese es el resultado en observación de lo que les debe dar pues es aquí se coloca si la nota es mayor o igual a cero y menor que dos pierde si la nota es mayor de la idea es que ustedes aborden eso miren a ver si son capaces de hacerlo con un cianidad o o si están obligados a hacerlo con un sí o con un sí o y en el ejercicio número dos también se plan se plantea algo muy parecido hay unas opciones turísticas y de acuerdo a esa opción que usted seleccione pues va a tener un costo o ochocientos cincuenta mil o seiscientos veinte mil y también les deje la imagen con los resultados como para que usted digan así me dio bien o no me dio entonces si les pediría que lo intenten hacer porque esa es una forma pues como de retroalimentar y de afianzar pues ese conocimiento en esas funciones que estructuralmente pues no son lo más difícil del mundo pero hay que perdón pero hay que hacerla hay que cacharrearla para poderla entender y comprender y estructurarla de forma correcta entonces les agradezco si lo pueden trabajar sería súper si sería súper porque pues les va a servir digamos nuevamente para hacer retroalimentación el archivito se llama funciones y o y están esas dos hojitas si tienen preguntas en el transcurso bien pueda me escriben por el whatsapp me manda foto eumir porque esa es la manera de que ustedes lleguen directamente a lo que necesitan y estos son ejemplos casuales son ejemplos muy comunes si que se pueden presentar en un ejercicio común en un campo laboral listo entonces ahí les propongo pues que de pronto traten de resolver ese ejercicio ya si le quieren cacharrear a este a función cianidad 2 ya es cosa de ustedes ustedes ya miran a ver como lo entonces ahí les dejo ese como para que para que lo trabajen voy a llamar si tienen alguna duda bien pueda mientras voy abriendo la lista voy a dejar este pase la corrección bueno don miguel no se conectó hoy por ahí vi que me timbró pero no alcancé a contestarle miller daurí en vargas no la veo hoy pero si esta me escribe el don el diseño por aquí ya lo vi muchas gracias don el diseño andré felipe ruiz también estaba por ahí jose antonio ría maillani astrid ramírez maillani astrid ramírez si esta me escribe luisa maría ramírez también la vi por ahí luisa brian david quintero también lo vi hayan listo claudia rol en andrés felipe muñoz también anna maría muñoz maría muñoz también gracias anna juan alejandro también lo vi por ahí erica fernanda lópez creo que también estaba sí erica lópez listo erica muchas gracias erica perfecto lina marcela hernández creo que también estaba lina lina si esta me escribe porfa diana carolina en au también irma lidiana gómez gracias profe con mucho gusto joan andrés cuervo juan andrés cuervo ahí está joan muy bien mariluz correa mariluz correa no la veo yo analizando que ti también muchas gracias ricardo antonio también vi que se conectó ahorita no sé si se desea y ahí está luis orlando bedoya también creo no lo mismo lo vi hoy bueno filma rosa de doña también está gilma muchas gracias gracias a ustedes pero buenas noches a todos pero lo mismo nadie pero ya no la veo andrés felipe barragán víctor alfonso arias también está y víctor gracias y a marcelar vela es también juli alba también vi que se conectó ah no o se desconectaría vi que se había conectado como que se desconectó listo entonces ahí está feliz noche para todos muchas gracias por la asistencia y nos vemos dentro de ocho días y 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 en y y Acuérdeme por el WhatsApp, hay motrato y yo dentro de 8 días trato como de traerles estructurado cómo fueron los, la, la distribución de los temas. Listo, perfecto, hágale. Listo, feliz noche para todos.